El primero en llegar y el último en irse. Admiro tu dedicación. Te mueves silenciosamente. Todos tenemos algunas cualidades. Luces algo solitario hoy. Deberías visitar mi burdel esta tarde. El primer niño no te costará. Creo que confundes negocios con placer. ¿Lo hago? Pero, todas esas aves que susurran en tu oído son muy hermosas. Confía en mí. Aceptamos todas las inclinaciones. Estoy seguro. A Lord Redwine le gustan los niños muy jóvenes, según sé. Soy un proveedor de belleza y discreción. Ambas de igual importancia. Aunque supongo que belleza es una cualidad subjetiva, ¿no? ¿Es cierto que Sir Marlon de Tumbleston prefiere a las amputadas? Todos los deseos son válidos para un hombre con dinero. Y escuché un terrible rumor sobre cierto Lord a quien le gustan los cadáveres frescos. Debe ser muy difícil satisfacer esa inclinación. Solo la logística de encontrar bellos cadáveres antes de que se pudran. Hablando estrictamente, algo así no es permitido dentro de las leyes del rey. Hablando estrictamente. Dime, ¿alguien en algún lugar guarda tus testículos en una caja? Me lo he preguntado. ¿Sabes que no tengo idea de dónde están a pesar de ser tan cercanos? Pero basta de mí. ¿Cómo has estado desde la última vez que nos vimos? ¿Desde la última vez que me viste o la última vez que te vi? La última vez que te vi hablabas con el ayudante del rey. ¿Me viste con tus propios ojos? Ojos que poseo. Asuntos del consejo. Todos tenemos mucho que discutir con Ned Stark. Todos sabemos de tu perdurable afecto por la esposa de Lord Stark. Si los Lannisters son responsables del atentado contra el niño Stark. Y si se descubre que tú ayudaste a los Stark a llegar a esta conclusión. Pensar que una sola palabra a la reina... Uno tiembla de solo pensarlo. Pero ¿sabes algo? Creo que te he visto más recientemente que tú a mí. ¿Me has visto? Sí. Hoy temprano recuerdo bien haberte visto hablar con Lord Stark en su recámara. ¿Eras tú debajo de la cama? Y no mucho después te vi escoltando a cierto... dignatario extranjero. ¿Asuntos del consejo? Claro que tú tendrías amigos del otro lado del mar estrecho. Tú eres de ahí, después de todo. Somos amigos, ¿no es así, Lord Varys? Me gusta pensar que lo somos. Así que puedes imaginar mi carga. Preguntándome si el rey cuestionaría la lealtad de mi amigo. Parado en una encrucijada donde un camino lleva a la lealtad a un amigo... ...y el otro lleva a la lealtad al rey. ¡Ah, por favor! Encontrarme en una posición donde una sola palabra al rey... ¿Sobre qué están conspirando? Bueno, sea lo que sea, dense prisa. Mi hermano viene hacia acá. A una pequeña reunión del consejo. Perturbadoras noticias del extranjero. ¿No habías oído?